Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. Hoy de verdad le invito con mucho gusto para que participe conmigo en una charla que tendré con un pequeño grupo de invitados que nos habla de un evento muy especial a llevarse a cabo aquí en el estado de Veracruz el próximo mes de abril. Todo relacionado con la cirugía maxilofacial. Acompáñenme, comenzamos. Me da un gusto enorme dar la bienvenida a la doctora Zeida María Olimán Hoyos, cirujano maxilofacial. Y profesora adjunta de la especialidad de cirugía maxilofacial ahí en el centro de alta especialidad, doctor Rafael Luz. Así es. ¿Cómo estás, Zeida? Muy bien, gracias. Bienvenida, mucho gusto de tenerte aquí en el programa. También le doy la bienvenida al doctor Gerardo Vital Hernández. Él es R4 de la especialidad de cirugía maxilofacial. Bienvenido, Gerardo. Y por último, el doctor Eduardo Damián Mosqueda, también R4 de la cirugía, cirujano maxilofacial. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. A ver, yo sé, porque tengo un hermano médico, lo que es ser R4. Pero a lo mejor el público no lo tiene muy claro. ¿Qué es ser un R4 en una especialidad? Pues, este, nuestra especialidad dura cuatro años, entonces R4 ya es el residente de cuarto año. Ya pasamos cuatro años antes, entonces ya este es nuestro último año. O sea, la R es de residente y el 4 es el número del año en el que vas. Exacto. Eso es un R4. O sea, que ustedes ya están con uno en pie afuera. Así es. Ya se van. Ya se van. ¿Qué significa terminar la especialidad y, pues, empezar ahora sí, este, ya como profesionales de la cirugía maxilofacial? Sí, pues, es algo a lo que nosotros, pues, quisimos dedicarnos y a lo por lo que estamos haciendo la especialidad. Ajá. Entonces, pues, ahora sí que prácticamente esto para nosotros es una vida a la cual nos vamos a dedicar, ¿no? Para, pues, de aquí en adelante. ¿Pero no le asusto? ¿De repente dejar de estudiar y ya empezar por cuenta propia? Pues, dejar de estudiar, no, porque tenemos que estar actualizándonos, ¿no? Ajá. O sea, año con año y, pues, estar yendo a cursos, a los congresos que existen aquí, tanto a nivel nacional como internacional. Y, pues, sí da algo de miedo porque, pues, ahorita estamos con los doctores, que son los jefes, los adscritos. Y, pues, cualquier cosa, algún, alguna circunstancia que no tenemos prevista en una cirugía, pues, ellos nos ayudan, ¿no? Y, pues, ya estar afuera solos, sí es algo que, pues, tal vez sí nos asuste, pero, pues, tenemos que enfrentarlo. Pero tienen un chorro de práctica, ¿no? Pues, sí, durante todos los cuatro años, pues, este, desde que estamos en el R1, pues, somos los encargados de hacer cierto tipo de procedimientos. En urgencias, las suturas. R2 hace la cirugía bucal. R3 ya ayuda más en la cirugía mayor. Y R4 ya operamos junto con los adscritos. Muy bien. Seida, cuéntame qué es estar al frente de un grupo de jóvenes que se están preparando para, en este caso particular, para ser cirujanos maxilofaciales. En una especialidad, pues, ciertamente complicada, larga. Estamos hablando de cuatro años. ¿Cómo ves esta parte de la preparación profesional? Bueno, pues, en realidad creo que para nosotros, este, también es una retroalimentación, ¿no? Porque nosotros también podemos aprender de ellos, tips, este, algunas cosas que vemos que a ellos se les facilita. Creo que es una retroalimentación. Y, además, bueno, pues, el hecho de estar con jóvenes, pues, te inyectan esa cierta jovialidad, ¿no? Creo yo que sí ha sido, este, algo, pues, para mí, en mi experiencia, me ha gustado mucho estar con jóvenes. O sea, enriquecedor. Sí, sí, sí. Porque, bueno, convives con ellos, operas con ellos, tú puedes enseñar lo que sepas y ellos al mismo tiempo pueden aportar sus conocimientos que van adquiriendo durante todos estos años de residencia. Muy bien. Pero el motivo de la visita, pues, independientemente de estos temas que podemos abordar a la par, es hacer una invitación a un evento. Sí, vamos a hacer el primer encuentro nacional de cirujanas maxilofaciales aquí en Jalapa, con la ayuda de algunos, este, maxilos a nivel nacional, mujeres. Este, vienen tres invitados internacionales, uno de Lisboa y dos de Estados Unidos. Entonces, va a ser un, este, congreso internacional. Me llama la atención cirujanas. Cuéntame un poco por qué puntualizar esta parte. Bueno, como que en esta ocasión tuve la oportunidad del año pasado de convivir con varias cirujanas. Y decían, bueno, ¿por qué no hacemos algo por el día, como siempre se festeja en marzo, el Día de la Mujer, ¿por qué no hacemos algo de cirujanas maxilofaciales, no? Como, como celebración, no en ningún momento de, de hablar de feminazis ni nada de esas cosas. Simplemente festejar que somos mujeres y que, bueno, que, que ejercemos la cirugía maxilofacial. Y por eso fue el, el punto de hacer esta celebración junto con los 10 años de, de que se está festejando de la residencia en el CAE, de la residencia de Maxilofacial. La residencia de Maxilofacial. ¿No se sintieron feo que le pusieran de cirujanas? Háblenme con claridad. Pues no, pues son. Un poquito, dice, un poquito. ¿No se sintieron discriminados? No, no. Para nada. Porque de cualquier manera van a participar los hombres. Sí, claro, claro. Y además, pues es, este, únicamente, pues tener un espacio nosotros como mujeres dentro de la cirugía maxilofacial, que siempre, pues ha sido un, este lugar que, que está más, hay más hombres que mujeres, ¿no? O sea, tradicionalmente, esta especialidad y de hecho la cirugía, la odontología por muchos años fue como muy privativa de los hombres. Ya como por los 70s creo que se empieza a abrir un poco, ¿no? Un poco más a las mujeres. Y bueno, la cirugía maxilofacial, pues sí, hay más hombres, ¿no? Hemos hecho, recabado información ahora y, y bueno, hay, son 700 concejados y hay 125 mujeres nada más. Dentro del consejo. ¿De cuántos? De 700, 125 son mujeres. O sea, hablamos que es el 25%. Muy poquito. Muy poquito de mujeres. Pues yo creo que menos del 25%. De cualquier forma, bueno, tienen ustedes una muy activa participación, pero ciertamente, bueno, pues es, es contundente que hay muchos más hombres que mujeres. ¿Es una cosa creciente la participación de la mujer en esta área? Creo yo que sí. Sí, sí, sí. Ahí cada vez hay más mujeres. Pero bueno, por ejemplo, nosotros ahorita en la residencia, este, acaban de llegar, nada más va a haber una sola residente mujer, ¿no? ¿Cómo que es? Ahora que se vayan ellos. Ahorita que se vayan ellos, llegan, este, cuatro residentes nuevos y dentro de ellos no más es una mujer. O sea, ¿a R1? A R1 y no hay ninguna otra mujer en ningún otro año. ¡Guau! Muy bien. A ver, háblenme un poco. Ahora hablamos al final, más en la recta final del programa, hablamos del evento, ¿sí? Claro, claro. Pero, ¿ustedes de dónde son? Yo soy de Celaya, Guanajuato. Celaya. ¿Ahí estudiaste tu carrera? Sí, ahí estudié la carrera. ¿Y tú? De Pachuca, Hidalgo. Igual yo nací en Pachuca y estudié en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. ¿Y qué andan haciendo por acá? Pues, la residencia. Yo sé, la residencia. Pero, ¿por qué, por qué Jalapa y por qué particularmente el centro de alta especialidad? Este, a nivel nacional únicamente hay 10 sedes, este, para poder hacer la especialidad de cirugía maxilofacial. Este, aquí el hospital, pues, es uno, para nosotros, pues, el mejor. Este, y, pues, tiene muy buenas referencias, ¿no? Por los doctores, por todas las cirugías que se realizan. Hay hospitales que, pues, tienen cierta capacidad para cirugías. O sea, por ejemplo, puro labio y paladar, operan puro trauma. Y, pues, afortunadamente en el hospital operamos, pues, todo de lo que se hace en cirugía maxilofacial y algunas cosas más que, pues, hace el doctor Flores, la doctora Seida, como la distracción osteogénica. O sea, eso, pues, no en todas las sedes existe. Entonces, yo por eso escogí esta sede. O sea, yo me pudiera haber ido más cerca a la Ciudad de México porque, pues, hay muchos más hospitales. Sí. Pero, bueno, escogí esta sede. Fíjate qué interesante escuchar la opinión de... Claro. Porque cuando tú tienes una institución en tu tierra, a veces no valoras... Así es. ...en todo lo que significa el hecho de tenerla. Y aquí viene un foráneo, entre comillas, a decirnos que es una de las más reconocidas y de las más importantes. En tu caso, ¿por qué vienes a Jalapa? Pues, fue lo mismo. O sea, esta es una de las sedes que está catalogada a nivel nacional como de los mejores lugares para hacer la residencia. Y, de hecho, de todos los residentes que estamos, la mayoría somos de fuera. Solamente creo que hay un... Bueno, solamente hay uno que es de Veracruz, del estado de Veracruz. Pero todos los demás somos joráneos. De fuera. ¿Le cuesta económicamente a los participantes, a los estudiantes que están cursando la especialidad, en efectivo pagar algo? No, les cobra, les paga la secretaría, les paga su beca cada quincena. Que, bueno, es una beca... Una ayuda. Ajá, es una ayuda, pero bueno, sí le da la Secretaría de Salud una beca por estar estudiando y trabajando ahí en el hospital. ¿Cómo se logra entrar a hacer la especialidad? Hay un examen. ¿Cómo funciona? Hay un examen nacional. O sea, primero tenemos que hacer cirujano dentista o, bueno, odontología. Y una vez que se obtiene y se tiene el título, existe un examen nacional que se llama ENARE. Entonces, en ese examen, pues existe igual cierto puntaje que debemos de cumplir para poder, pues, acceder a alguna de las sedes. Dan dos opciones de sede. Y sobre esa opción, una vez que se tiene el promedio, pues ya, este, ven, si uno cumple con el porcentaje del examen, podemos llegar al hospital, pero nada más hacer un propedéutico. O sea, todos los hospitales tienen cierto número de propedéuticos. Aquí en el hospital regularmente aceptan entre 10 y 13 aspirantes. Y de esos 10 o 13 que entran, solo quedan 3. ¿De 10, 3? Sí. O sea, a nivel nacional son 1,000 lugares que se dan y nada más quedan alrededor de 27 a 30 residentes de esos 1,000. Pues hay un filtro... Sí, de hecho, sí. ...importante, ¿no? Se escogen aquí, ya cuando los que pasan, los que llegan al hospital, de ahí, entonces, se les pone clases, que vivan la vida hospitalaria esa semana. Y ya de ahí, realmente, pues, algunos se van por ellos mismos y otros, bueno, se quedan. Y de esos se escogen los que, pues, se vean, que tengan más aptitud para tener una vida hospitalaria, ¿no? Muy bien. ¿Qué tal la práctica con el paciente ya? O sea, ya en la vida real, en el hospital, yo creo que es una de las grandes ventajas que se tienen, ¿no? Que hay casos reales, casos verdaderos, problemas igualmente, pues, muy concretos que hay que resolver. Y aunque esté el maestro ahí, pues, finalmente creo que los encargados del paciente serían ustedes, ¿no? Sí, o sea, nosotros todos los días vemos, este, estamos en la consulta, tenemos adscrito tanto en la mañana como en la tarde, pero en las noches nosotros hacemos guardias. Entonces, en las guardias nosotros estamos encargados de atender lo que llega a urgencias. Entonces, de alguna manera, pues, ya durante la residencia, pues, nos vamos adaptando a como ver a los pacientes. ¿Qué hace un cirujano maxilofacial? Pues, lo, así como lo mínimo que hacemos es la cirugía de terceros molares o de las molas del juicio. Sí, cuando empiezan a dar lata, van para afuera. Exacto, eso es así como lo mínimo que hacemos, de caninos retenidos, vemos fracturas de, pues, del macizo facial, de la mandíbula, maxilar. A ver, espérame, espérame, caninos retenidos, o sea, no bajó el colmillito, ¿no? Sí, entonces, ya en conjunto con un servicio de ortodoncia, de los que ponen los brackets. Sí. Este, pues, se hace una cirugía para ponerle un botón a ese canino o cualquier otro diente que no haya bajado. Y ellos hacen, mediante el, este, pues, la tracción de ortodoncia que baje el diente a su lugar. Muy bien. Ajá. ¿Qué más? Pues, hacemos fracturas, digo, de mandíbula, de maxilar. Vemos también nosotros fracturas de órbita y del hueso malar. ¿Eso, fracturas de órbita? O sea, esto de acá. Sí, de la órbita, exacto. Nosotros llegamos hasta el piso de la órbita, el reborde infraorbitario y la pared medial, que le llamamos, que es esta parte. Fíjate, yo nunca hubiera pensado que el cirujano maxilofacial le llegaba hasta acá. Sí, nosotros abordamos. El cuello. El cuello. Parótida, glándula parótida, glándula sumaxilar. O sea, toda esta parte de la cara, entonces. Sí, nosotros vemos toda la cara. ¿Qué les llega más? ¿Pacientes en urgencia o pacientes que van programados? Pues, de todo. De todo. En urgencias, pues, heridas, fracturas, patologías. Y ya en el hospital, precisamente en este hospital, vemos mucho labio y paladar hendido. Claro, hay un programa, ¿no? Sí. Sí, somos de las únicas residencias que manejamos labio y paladar hendido. O sea, está picudísima la residencia, hacer la residencia en el hospital, ¿no? En el SEM, que a uno se le llama. Ahora sí, cuéntenme de la organización de este evento, primer encuentro nacional de cirujanas maxilofaciales, a donde están invitados estos jóvenes también. Sí, claro. ¿Cuándo es? Es el 3, 4 y 5 de abril. Este va a ser tanto en el SEM, bueno, este... ¿Cómo se llama ahora? SEMEF, ¿no? Pues, es que ahora es Centro de Alta Especialidad. Antes SEMEF. Antes era Centro de Especialidades Médicas del Estado de Veracruz. Pero, entonces, ¿ahora las siglas cómo son? CAE. CAE. CAE, claro. Centro de Alta Especialidad. El CAE. Va a ser entre el CAE y el Hotel Gama de la Fiesta Americana. Ahí va a ser las conferencias estos tres días. 3, 4 y 5 de abril. ¿Qué va a haber? Pues, va a haber una cirugía que vamos a tener transmisión en vivo al auditorio del hospital. Va a haber pláticas, va a haber convivencia entre cirujanas y también cirujanos. Vamos a darles chance. Y a partir del jueves y viernes, bueno, pues, ya va a ser todo en el Hotel Gama, donde va a haber conferencias e invitados de toda la República, profesores titulares que van a traer a sus residentes y que van a ellos a dar alguna charla. Oye, Seida, digo, tú ya eres profesional de la cirugía maxilofacial desde hace... Unos cuantos años. Unos poquitos años, unos poquitos, no sé cuántos. ¿Cómo ha evolucionado esta rama de la odontología? Pues, la verdad es que a grandes pasos. A grandes pasos porque en la actualidad tenemos como objetivo para los próximos residentes, pues, ingresar en lo que es la cirugía microvascular, ¿no? Esto es lo que viene en puerta para nuestra especialidad. ¿En qué consiste? En poder hacer reconstrucciones de, por ejemplo, en quistes o tumores de los maxilares, donde hay grandes pérdidas óseas, que en lugar de poner injertos libres de cadera, se pueda poner un injerto microvascularizado que se conecta a las arterias y venas que están aquí con vida, vamos a decir, conectarlo para que tenga vida ese injerto. Maravilloso, ¿no? Sí, 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 con este microscopio y obviamente con suturas del 10 ceros para poder suturar esos vasitos y que tenga este flujo sanguíneo el injerto. O sea que finalmente va a formar parte real de tu cuerpo. Así es. No es una cosa extraña que va a estar ahí, va a estar conectado. Sí, sí, sí. Tomándolo de otra parte del mismo organismo. ¿Qué hay de...? Ustedes son los que tratan también esto de las personas prógnatas y retrógnatas y todo este rollo, ¿no? Sí, es la cirugía ortognática. Personas que tienen la mandíbula más grande, que creció más, o el maxilar que está adelante, o que creció menos el maxilar. Todo eso también lo tratamos nosotros. Con los que enseñan mucha encía cuando se ríen. Que también eso se puede quitar ya, ¿no? ¿Qué se hace? Se recorta el maxilar, se llama impactarlo, o sea, quitarle un hueso, o sea, un fragmento de hueso y subirlo para que al sonreír no enseñe encía y porque muchas veces va ligado a que la mandíbula está muy hacia atrás. ¿Y de dónde lo corta? Se baja el maxilar superior. O sea, se quita así como si fuera una prótesis, se baja, se recorta y se vuelve a subir y a fijar con placas y tornillos. No, sino que a verdad es feo el que quiere, ¿no? Sí, definitivo. La verdad, la verdad. Sí, eso sí. Hay cosas que antes, pero ni soñarlo. El que nacía prognata lo sufría toda la vida porque aparte son objeto de bromas y de chistes y bullying, efectivamente, y no había manera de cómo ayudarlos. Hoy eso ya afortunadamente quedó atrás. Así es. Muy bien. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, primeramente, ¿a quién me ha dirigido este evento? Pues a los cirujanos maxilofaciales y a las personas, residentes, estudiantes que estén interesados en el área. Realmente es algo muy especializado. Realmente el Congreso va dirigido a los que tienen conocimiento del área. ¿Valor curricular? Sí, claro. Nosotros estamos dentro de un consejo mexicano que es el que nos va recertificando cada cinco años. Entonces, para nosotros cada congreso nos da puntos que al final de esos cinco años los sumamos y nos tiene que dar los puntos para recertificarnos. Entonces, en este caso nos dan cuarenta y cinco puntos, que es un muy buen número de puntos para esto. Realmente, pues para a lo mejor estudiantes, pues realmente si están interesados en la maxilofacial, bueno, pues está bien asistir. Si no, bueno, pues no tiene caso. Oye, pero me parece importante, digo, si estás estudiando odontología, estás a punto de egresar, vas a hacer una especialidad y tienes la ligera sospecha de que te pudiera interesar, pues qué mejor que convivir con gente que, bueno, ya está terminando, de hecho, ya terminó la especialidad y con cirujanos maxilofaciales ya profesionales. Sí, así es. Te pueden dar un panorama mucho más completo, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí te puede servir para ver si realmente te gusta o no. Bueno, y ya se prepararon en Jalapa, ya se prepararon en el CAE, porque es de lo mejorcito que hay. ¿Y ahora qué? ¿A dónde se van? Yo me regreso a Pachuca. Allá vas a ejercer. Sí. Y yo igual, a Celaya. Bueno, los preparamos, se nos va. Pues sí, pero está bien que vayan a hacer por allá lo que aprendieron aquí a hacer. Que, bueno, que, como ellos dicen, en otros lugares a lo mejor no lo hacen o no salen tan bien preparados, ¿no? Entonces, qué bueno que aquí vayan. Realmente sí operan mucho. Hay mucho paciente, aunque efectivamente, como dices, a lo mejor uno que vive aquí no valoras lo que tienes, ¿no? ¿Quién llega? Pues hay de todo, ¿eh? Sí hay de todo, pero obviamente que, por ejemplo, los pacientes de la Ivaladar son pacientes de escasos recursos. Entonces, es de lo que más hay, ¿no? Terceros molares también, ¿no? Porque también hay el servicio de ortodoncia ahí en el CAE, hay también el servicio de ortodoncia. Entonces, muchos pacientes que van a acceder a la ortodoncia ahí, pues son referidos a nuestro servicio para hacer algunos otros procedimientos. Entre ellos, puede ser la cirugía bucal o puede ser la cirugía ortognática o puede ser la distracción, ¿no? Depende de lo que necesite el paciente. Ok, pero si entonces estamos teniendo un adolescente que tiene necesidad de una ortodoncia, sí podemos acudir al CAE. Sí, claro. Y ahí le van a hacer todo lo relativo al arreglo de sus dientes, ¿no? Incluso si necesita una cirugía maxilofacial. Sí, ahí se hace la cirugía ortognática. Muy bien. Ya hicieron todos los trámites, ¿qué les falta para ser absoluta y completamente unos cirujanos maxilofaciales en toda la extensión de la palabra? Digo, ya estudiaron. Pero entiendo que al momento de salir, bueno, tendrán que hacer una serie de trámites, no sé. Sí, pues se hacen trámites aquí en la Universidad Veracruzana, que es la que nos avala, para darnos el título. Y por parte del Consejo Mexicano, pues igual realizamos un examen, el cual consiste en tres fases que pues nosotros dos ya... Ya pasaron. Ya pasamos, entonces prácticamente pues nada más estábamos esperando los papeles y las fechas de entrega de los mismos para, pues ya. Y agarran sus calcetilitas y se van, ¿eh? Entonces, ¿participan todavía del evento? Sí, pues ya no vamos a estar aquí. Muy convencidos. Es que como dijeron cirujanas, dicen, ay, no queremos ir. No, pero sí van a venir. Claro que sí van a venir. Ya no vamos a estar aquí, pero pues sí, sí pensamos venir al evento porque pues se cumplen los 10 años de que empezó la residencia aquí en Jalapa. Este es un evento súper importante precisamente por eso. Pues sí, para los egresados, para los que estamos ahí dentro del hospital, pues sí, es importante llegar a los 10 años y que hasta ahorita pues todos los residentes que han salido de aquí han pasado ese examen del consejo que ellos se refieren, ¿no? Porque las fases son dos exámenes teóricos y uno práctico. O sea, vienen sinodales para ver cómo operan. Claro. Y el sinodal dice, ah, pues sí, se opera bien, lo vamos a pasar y va a formar parte de los aconsejados, que en este caso te decía yo que se tiene alrededor de 700 aconsejados en todo México. Esto de pertenecer al consejo es una de las cosas que uno debe observar cuando va en búsqueda de los servicios de un profesional de la salud, ¿no? Así es, así es. Porque eso quiere decir que se está actualizando, que tiene los conocimientos porque los que no, pues están empolvados, ¿no? Eso es lo que te piden siempre para trabajar en alguna institución, algún hospital, tu examen del consejo y que cada cinco años te esté recertificando porque te estás actualizando, ¿no? Eso quiere decir que estás al día. Y que estás activo, o sea, que estás demostrando que a lo mejor haces publicaciones, que das clases, que tienes tu consultorio privado, que trabajas en alguna institución, ¿sí? Entonces, eso es lo que demuestra uno con esos puntos cada cinco años. Muy bien. Solamente ya para recapitular, esta especialidad, decías, está avalada en el CAE por la Universidad Veracruzana. Sí. Bueno, aquí en Jalapa, en el Distrito Federal, o Zabala, la UNAM. Ajá. Sí, sí, bueno, cada cual tendrá seguramente su universidad, ¿no? Muy bien. Bueno, pues entonces, ya nada más a manera de resumen, el Congreso, el Encuentro Nacional de Cirujanas Maxilofaciales a celebrarse en la capital veracruzana, ¿los días? Tres, cuatro y cinco de abril. Hay que inscribirse antes, previamente. Sí, hasta el 28 de febrero tenemos una cuota. ¿Una promoción? Una cuota de determinado costo, ¿no? A partir del 28 va a incrementar. ¿A dónde se inscribe uno? ¿Hay una página? ¿Cómo es? Sí, tenemos una página de Facebook que se llama Magno Congreso de Cirugía Maxilofacial. Ahí se puede encontrar toda la información para poderse inscribir. Ya una vez inscritos, pues ya nada más esperar a que llegue el momento. De hecho, hemos manejado, digo, porque esto se maneja a nivel nacional, porque de hecho aquí en Veracruz, tan solo somos la asociación veracruzana, que somos 30, este, ¿cómo se llama? 30 que pertenecemos a la asociación veracruzana. O sea, realmente somos pocos, si decimos todos los que hay, ¿no? Este, Max y los en el estado de Veracruz, que son los que tienen que venir y participar de estos o los primeros invitados, ¿no? Claro, pues es que luego los preparamos y se van. Y hacen su asociación en otro lado. Y en otro lado. Yo les quiero agradecer mucho que hayan venido en esta ocasión a 30 Minutos. Desearles que profesionalmente les vaya súper bien, que sean muy exitosos, que tengan muchos pacientes. Y pues a ti, Seida, también agradecerte mucho que hayas traído esta invitación para hacerle extensiva a todos los profesionales de la odontología que hay, no solamente en el estado de Veracruz, sino fuera del estado, para que participen de este Encuentro Nacional de Cirujanas Maxilofaciales que va dirigido, pues, también a los hombres. Que les vaya muy bien. ¿Algún teléfono antes de que te vayas? Este, manejamos el, como de WhatsApp, 2288-261576. Que les vaya muy bien. Muchas gracias por venir. Y bueno, yo a usted le agradezco mucho el favor de su atención y como siempre, lo espero en la próxima.